Tener mucho cuidado al manejar y si estamos alcoholizados, pues mejor tomar un taxi o que alguien nos lleve porque este accidente, aunque los ciclistas traían protección, venía cuidándonos un coche, el accidente fue de frente. Esta no es la primera vez que pasa, este no es el primer accidente en el que se ven involucrados ciclistas, en al menos cuatro ocasiones han perdido la vida. En menos de cuatro meses en el área metropolitana de Monterrey, han fallecido cuatro ciclistas arrollados por automovilistas. En dos de los casos, los conductores circulaban en estado de ebriedad. Cuando conducía por la carretera nacional, un automovilista que viajaba alcoholizado impactó y atropelló a un grupo de ciclistas con un saldo de una persona fallecida y nueve lesionados, de los cuales tres requirieron de traslado a un hospital. Osvaldo Javier Martínez Molina, de 22 años de edad, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio imprudencial agravado. Sin embargo, se encuentra en libertad condicional después de cubrir la reparación de daños por más de tres millones de pesos. Cuando circulaba por la avenida Ruiz Cortines, en la colonia Hidalgo de Monterrey, un trailero atropelló a un ciclista que al momento del impacto perdió la vida. El conductor y presunto responsable del accidente, al verlo sucedido, bajó de la pesada unidad para alejarse corriendo ante la vista de transeúntes y automovilistas. Después de perder el control de su vehículo de alquiler a consecuencia del exceso de velocidad y el pavimento mojado, un taxista atropelló a un ciclista que quedó sin vida en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Palacio de Justicia, en la colonia ferrocarrilera en Monterrey. El conductor y presunto responsable identificado como Joel Antonio Meraz Jaime, de 35 años de edad, fue detenido por autoridades viales para ser puesto a disposición de la autoridad ministerial. Un agente de tránsito de San Pedro, que viajaba de civil en su vehículo particular, arrolló a cinco ciclistas dentro del Parque Ecológico La Huasteca, en Santa Catarina, de los cuales murió una mujer horas más tarde en un hospital. El conductor y presunto responsable, Iván Alejandro Vera Moreno, de 29 años de edad, fue detenido en estado de ebriedad cuando intentaba escapar del lugar de los hechos. Este hombre ya se encuentra a disposición de la autoridad ministerial. Ángel Giner, Noticieros Televisa.